¿Qué es lo que Peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy vamos a echar un vistacito a lo que nos ha puesto la Dragobola Dokanera de la versión global En el Twitter oficial, ¿vale? Porque nos han enseñado ya un poquitín al Jackie Chun LR nuevo del torneo que comienza este viernes Y ya de paso, me habéis preguntado mucho y creo que no ha cambiado absolutamente nada Vamos a chequear un poquito los equipos para el torneo Para aquellos que a lo mejor este sea su primer torneo Que ya os digo, si es vuestro primer torneo lo vais a tener un poquito difícil Pero explicando las típicas bases, ¿vale? Así que vamos a darle un poquito de caña Como siempre, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like de flama, suscribiros al canal y esas cositas, ¿vale? Este torneo chavales, como bien veis en la pantalla Empieza el día 27 de enero de 2023 a las 7 y media de la mañana, ¿vale? Es decir, el viernes, ¿ok? El viernes día 27, ¿vale? Ese día vamos a estar on fire, vamos a estar este fin de Como hay un nuevo LR del puesto local, ¿vale? Pues vamos a ir a muerte para conseguir los dos primeros dupes Bueno, el personaje y el primer dupe Para ver qué es lo que podemos ir haciendo, ¿vale? Los torneos funcionan como siempre Es un modo asqueroso Donde se tiene que repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir Y volver a repetir todo el formato Tenéis, insisto, un vídeo Para aquellos más nuevos En la guía para principiantes Whatever, no me acuerdo cómo le llamé a la lista de reproducción Tenéis ahí un vídeo donde explico Cómo funciona el torneo más específicamente, ¿vale? Hoy vamos a echar un vistazo, insisto, al Jackie Chun Quiero ver un poco la ActiveSkill en inglés La verdad es que nunca creo he escuchado Al maestro Roshi o al Jackie Chun En este caso, en inglés Y deciros de que este nuevo LR de torneo es muy buen personaje, ¿vale? Obviamente tiene unos equipos muy limitados Es un personaje que, bueno, que Podría estar algo mejor, la verdad Podría estar algo mejor, sobre todo en el tema de equipos Pero bueno, claro, no podemos tampoco hacer una gran cosa al respecto Así que vamos al lío, ¿vale, gente? Esto es lo que nos han puesto hoy Y lo quiero escuchar Los de Dokkan Global, ¿vale? Nos han hecho el preview sin más Está guapa, ¿no? La animación De este personaje solo le hicimos el showcase cuando salió en la japonesa Y nunca más he vuelto a saber nada de él Max Power Está guapo, ¿no? Está guapo el man Me gusta, a mí, ¿qué queréis que os digan? Me gusta que le den un poquito de cariño a Dragon Ball Saga y demás Champion Kick Champion Kick A mamar No, yo creo que bien Está bien, se ve bonito Y el personaje, chavales, lo vamos a chequear obviamente en la wiki Que se va a ver un poquito mejor Se va a entender mucho más Pero está, insisto Bastante, bastante bien ¿Vale? No es para nada mal personaje Races Defense durante un turno Colosal Damach al enemigo con alto chance de stun Eso con el super, ¿vale? Con el ultra Races Attack durante un turno Mega Colosal Damach al enemigo con alto chance de stun ¿Vale? Alto chance de stun tanto el super como el ultra Bien Ki más 4 Ataque y defensa más 120% World Tournament Category Aliados Ki más 3 Ataque y defensa más 50 Obviamente esto se lo El self excluded ¿Vale? Pocho esto Pero bueno Se lo podía haber dado a él mismo Un adicional de ataque más 20% Por cada super ataque que tira Hasta un máximo de 60 Y un adicional de defensa más 20% Por cada ataque que reciba Hasta un máximo de 60 Ojito Cuando el enemigo ¿Vale? Recibe su ultra super ataque De este personaje obviamente Reduce el damage recibido un 50% Para la duración de este turno ¿Vale? O sea, reduce el damage recibido del enemigo un 50% Estos chavales ¿Qué queréis que os diga? Es útil en el Cell Max Además el personaje es Int y demás Pero está muy bien, ¿vale? En plan de Es una muy buena mecánica Luego la active skill Se da ataque más 600 610 Clásico, ¿no? De los Roshis Meter estos porcentajes ahí tan locos Creo que uno era por el Mafuba Era 6-7-8 Si no recuerdo mal Y esto me imagino que será por el 6-10 Será Kameha, ¿no? Alguna movida así No tengo ni idea, la verdad No le sé al lore de esto Causa damage al enemigo Causa damage Causa damage al enemigo Durante el mismo turno ¿Vale? Ataque tiene 64% De ser crítico ¿Ok? Eh, porcentajes raros Se puede activar a partir de que este personaje recibe 6 ataques O más en la batalla O después de que este personaje tire 4 o más super ataques ¿Ok? Eso no se puede hacer una vez en la pelea No está nada mal, ¿vale? No está nada mal De verdad Creo que es un muy buen personaje Entonces ¿Cómo vamos a conseguir este personaje, chavales? Pues este personaje Lo vamos a conseguir quedando en puestos Creo que prácticamente cualquier puesto No diría cualquier puesto Pero quedando en un puesto decente En el ranking local del torneo El ranking local del torneo Esto ya, chavales, lo he explicado bastante, bastante veces El ranking local del torneo, gente Es un ranking totalmente aleatorio ¿Vale? Y de verdad Aleatorio Aleatorio En plan de es Sin más Gente aleatoria ¿Vale? Mira, lo tenemos aquí Perfecto Si quedamos entre los 150 primeros del ranking local Que vuelvo a insistir No es tu barrio No es tu pueblo No es tu país No es tu ciudad ¿Vale? Ni siquiera es tu continente Son 300, 400 cuentas Puestas de manera aleatoria Y si quedas entre los 150 primeros Pues te llevas al menos una copia Si quedas el primero Que ahí está mi intención Te llevas 7 piedras Y 2 copias De el man ¿Vale? Aparte de las medallitas del torneo Que vienen bastante, bastante bien Porque bueno El personaje al final Necesita 70 7 Y otras 7 de aquí Dokkan Awakens ¿No? O sea, eso es un poquito Eso es un poquito la movida Que queremos Y que necesitamos ¿Vale? Entonces Para hacer este tipo de cosas Gente Pues tenemos dos maneras de jugar ¿Vale? Tenemos El equipo de torneo full ¿Vale? Que sería quitando a este man Y poniendo al Ginyu LR ¿Vale? ¿Por qué se lleva este equipo? Pues bueno Porque tenemos 1, 2, 3, 4 multihits Más el Broly LR amigo Serían 5 ¿Vale? Es decir que en cada turno Vamos a tener un multihit 100% garantizado Y luego el coste Es de 528 Lo que nos hace Enfrentarnos a enemigos Con más vida Por lo tanto Hacemos más puntos A la hora de Matar a los enemigos ¿Vale? En plan de Y además con este Con este equipo Literalmente es En todos los turnos Matas a todos Y te vas ¿Vale? ¿Qué pasa? Obviamente no todo el mundo Va a tener este equipo Con todos los personajes Full Y tal Si no tenéis al Vegetta Mono Podéis meter al Cell ¿Vale? La gente va con el Cell Antes que con el Vegetta Mono Estáis avisados Tiene mucho más daño El Cell Por lo tanto Vamos a hacer más puntos Con el Cell Pero a mí me gusta este Porque no voy Tan bien de ítems Como me gustaría ir Pero La forma Más Free to play Ish ¿Vale? Sería ir con algo Muy parecido a esto Además El Broly Este año Lo vamos a probar ¿Vale? Este año vamos a jugar Al menos un por 30 Y subirlo aquí al canal Para ver cómo funciona Este personaje Con El Eza ¿Vale? Al final es un personaje Que además va a tener Adicional superataque Por lo tanto Si no matamos a la gente Vamos a estar ahí Bien ¿No? O sea es un personaje Que va a ir Súper súper fácil Para el torneo Este sería el equipo Más que nada Más Más friendly ¿Vale? Obviamente Aquí podéis poner A vuestro multihit favorito Aquí podéis poner Bueno El Krillin en el ER Yo lo llevaría 100% Porque es al final Free to play Y el Broly Pues si no lo tenéis Podéis poner otro multihit Ya sea al Piccolo Ya sea al Bugordo Ya sea el que sea ¿Vale? Cualquier personaje Multihit Os va a valer Insisto Que entre en full power ¿Vale? O en jefe de películas ¿Ok? Porque si no No vamos a poder hacer nada Aquí La faenita que tiene En este jaco Que este jaco Es literalmente Este de aquí Que sale en Summons Y que habéis vendido 800.000 millones de veces Lo mismo para el Chaos ¿Vale? Esto lo que hace chavales Es stunear El primer turno ¿Vale? Esto es cierta probabilidad De autordir a todos los enemigos La primera vez que aparece En plan No se ve bien bien Porque no lo especifican Pero es la primera vez Que aparecen Tanto jaco como Chaos ¿Vale? Stunean a todos Por lo tanto Es un muy buen equipo Para ahorrarse ítems Para ahorrarse Pues eso Para ahorrarse cualquier Tipo de movida ¿Vale? En plan de para literalmente Ir a saco No preocuparte Y si te sale El jaco O el Chaos En el turno Sabes que nadie Te va a pegar Por lo tanto Puedes meter toda la chicha Matas a todos Y chao pescado ¿Vale? ¿Qué pasa Si no tenemos Ningún equipo Con multihits? Pues bueno Pues entonces el torneo Se hace Se pone un poquito Más para arriba Se pone un poquito Más feo Porque hay que jugar ¿Vale? Ya al final Yo creo que lo que más renta A la hora de 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 poneros Un equipo Que no sea con multihits Es equipos con muchos adicionales O con muchos counters ¿Vale? Rollo bellitos Super bellitos Bellitos blues Y cositas así Yo creo que a lo mejor Pueden llegar a rentar Porque al final Vamos a hacer mucho más daño En un turno ¿No? La idea de estos chavales La idea de los multihits Tanto este Como este Es que literalmente Los bosses Duren lo menos posible Y pueda jugar El mayor número de torneos En el menor número De tiempo establecido ¿No? Entonces Pues sin más Si queréis ir con otra movida ¿Vale? Ir con otra movida Sin ningún tipo de problema ¿Vale? O sea no pasa absolutamente nada Simplemente que sepáis Que solo hay una líder skill activada Por lo tanto Nada de nada ¿Vale? Pero Vuelvo a insistir con esto Gente Vuelvo a insistir con esto Lo ideal sería Llevar Al menos Algún que otro multihit De friend Amigos Siempre vamos a pillar A Broly LR Doble superataque garantizado Si nos enfrentamos Contra un Goku Creo que era O contra un Pure Saiyan ¿No? O un Goku Family No recuerdo ¿Vale? Contra Saiyan puro O contra Saiyan mixto Ki más 5 ¿Vale? Y además Creo que tiraba Bueno era efectivo Contra todos los tipos Alguna movida Sí ¿No? Ki más 5 con enemigo Categoría Ataques eficaces Contra todos los tipos ¿Vale? Si hay algún familia de Goku Que es bastante probable Que haya algún familiar de Goku En el equipo Gente pues El personaje pega A favor de tipo Entonces pues los personajes AGL No van a durar nada Y tal ¿Vale? Es un poquito El resumen del torneo ¿Vale? Tenemos dos días Para prepararnos Hoy miércoles Mañana jueves El viernes Empieza esto Es un modo de juego Bastante bastante feo Pero gente Dan muchas piedras Podemos pillar 7 del local Si quedamos primeros O 3 o 1 Si quedamos entre los 10 primeros O el segundo o el tercero Luego tenemos por aquí Vale esto no es Wins Mirad esto Son todo misiones ¿Vale? En plan Consigue 4 o 5 wins Y te la llevas Está bien Luego por tier también Si subimos al Builds tier Pues nos van a dar Unas cuantas piedras también Luego por puntuación Si llegamos A la máxima puntuación Que las misiones Pues nos llevamos Eldercaise Que está espectacular Nos llevamos la recompensa Y nos llevamos aquí Más piedrolas ¿Vale? Con los 20 millones Luego Por ganar torneos De manera consecutiva También nos vamos a llevar Unas cuantas piedras Y Eldercaise Masivo todo esto El tema de los tickets También es masivo Y luego tenemos las misiones Dailies ¿Vale? En plan de Bueno Esto Esto son misiones Que sin más De avanzar De avanzar a semifinales Tal Una piedra Pero luego Estos son dailies Una piedra por aquí Otra piedra por aquí Otra piedra por allá ¿Vale? Ahí lo tenemos Yo sin más gente Meterle caña Meterle Toda la vainita Yo este torneo Voy a ir a saco Así que Esperad bastantes Horas de directito Este fin Así que dicho esto Chavales Esperad que os haya gustado el vídeo Dejar un like de flama Nos vemos En la siguiente Chavales Chao Chao Bye